bueno estamos aquí en la mezquita del sultán en singapur mira si lo logran leer dice más y así sultán singapur y no pueden en 100 si tienen pantalos cortos no los dejan entrar y para la corta tampoco tienen que ser unos trajes a la rodilla sino adentro te dan una vestimenta voy a ver si les grabó algo no 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 no